¿Vino bien esta semana o estos días sin competencia para trabajar, para recuperar y pensar en lo que viene? Claro, claro que sí, 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 nos vino muy bien para más que nada seguir conociéndonos entre nosotros, ir viendo qué posibilidades tenemos, tenemos una linda oportunidad ahora contra el puntero del campeonato, así que bueno, hemos trabajado muy bien, los muchachos con una predisposición bárbara, así que bueno, esperemos que Dios quiera podamos sacar un buen resultado el fin de semana. Hace poco tiempo que estábamos, entonces necesitábamos más entrenamiento, bueno, igual nosotros somos un cuerpo técnico, nos gusta hacer doble turno, trabajar y bueno, ir puliendo detalles, obviamente en la situación que estamos necesitábamos mucho de eso y bueno, por eso planificamos la semana así, pero como hablábamos antes, la verdad que muy contentos por la predisposición de los muchachos, la verdad que bueno, están todos muy metidos en el trabajo. ¿Jugar el palo al palo también es una alternativa? Sí, sabemos la intensidad y del equipo que viene a jugar y sabemos cómo juega, así que bueno, la idea un poquito es tratar de bajar ese ritmo, de ser también nosotros y que tenga la pelota, no que sea un protagonista de ellos porque bueno, tiene jugadores de jerarquía, importante de selección y bueno, si le das mucho el control del juego lo podés pagar caro, así que la idea es bueno, hacer los buenos bloques defensivos cuando no tenemos la pelota que nos toca defender, pero sí también sabemos que es un equipo que quiere atacar, que quiere ir y jugar en tu campo y deja espacio atrás, entonces la idea también es recuperar rápido y salir también rápido de cómplica. ¿Es bueno enfrentar en este momento a Rashid? Sí, siempre es bueno tener posibilidades de poder competir contra estos equipos que están muy bien, más allá de la diferencia en la tabla y de los momentos, lo lindo que tiene el fútbol que puede pasar cualquier cosa, entonces nosotros con nuestro trabajo y con nuestras armas intentar contrarrestar lo de ellos y sabiendo que se puede, que este deporte lo lindo que tiene es que si vos te levantás bien, haces un buen trabajo, venís haciendo lo que venís entrenando y pregonando, sin duda que lo podés ganar al partido, así que bueno, sí obviamente dependés de mucha concentración, de mucha tensión, de un buen funcionamiento, de muchas cosas que obviamente las tenés que volcar adentro de la cancha, pero lo lindo que tiene este juego y este deporte es que vos le podés ganar a cualquiera y bueno, ya quedó demostrado muchas veces. Gracias. 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 Gracias.